Sí, bueno, estoy viendo con la sección joven de canto, que hace un poco salida. Te voy a cantar mi cáriz de Honestad, de 1968. ¡Viva en un lugar donde no llega la luz y no se ve! que van descalzos sin salud. Por la estrecha calle algún carro viene y va y cuando llueve nadie puede caminar. Mi calle tiene unos jugos bajos de las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La, 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 la. Voy mi dirección a quien brindo mi amistad, mas al saberla no me quieren visitar. Levanto una vez siempre por casualidad he visto a mi mujer con mujeres en el bar. Mi calle tiene unos jugos bajos de las paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. La, 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 la. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me llamo Mila Me encanta Awake and Alive de Skile y se le dedico a todos ustedes y aclaro a la experiencia que nos hayan prestado este local ya que no hemos podido obligar a que fuese la canción. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!